Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal coaches? ¿Cómo están? Les saluda Rick Serrano, su Executive and Life Coach desde el Lago de Garda, Castelleto de Ibrenzone. Aquí estamos en un día espectacularmente soleado, riquísimo, de playa aquí en el lago. Les muestro un poco, es una ricura. Y el día de hoy quiero hacerles un video desde aquí, el pie del lago donde estoy, con atrás de mí, como pueden ver, un bellísimo Saus de Llorón, que es un árbol muy representativo de esta zona, que se suele poner en la playa del Lago de Garda. Y me gustaría mostrarles este árbol en particular, porque creo que tiene mucho que ver con algunas características que es muy bueno que los seres humanos tengamos. El Saus de Llorón, como seguramente saben, es un árbol que tiende a ser bastante grande, tiende a ser como bastante voluminoso y tiene una personalidad muy particular. Yo creo que los árboles y las plantas, algunas de ellas tienen personalidad. Y el Saus de Llorón no es la excepción. El Saus de Llorón, como su nombre lo dice, pues tiene las hojas, las ramas y las hojas apuntando hacia abajo, como si estuviera llorando. Y como puedes ver aquí, el Saus de Llorón se deja llevar mucho por el vaivén del viento. Es un árbol fuerte y robusto, ¿no? Un árbol muy fuerte y muy robusto, de un tronco sólido y fuerte, que por cierto es bueno para hacer tés, con la corteza del Saus de Llorón se hacen tés relajantes, que estimulan varias, pues varias cosas que en el organismo nos ayudan a encontrar serenidad y a dormir bien. Pero más allá de esas características, digamos, botánicas del árbol Saus de Llorón, yo quiero que notes sus características físicas. Como un árbol que es sumamente elástico, es un árbol que es muy versátil, casi yo diría muy dinámico, ¿no? Es un árbol que continuamente se está meciendo al viento, a pesar de ser un árbol muy robusto. Entonces, yo creo que esta analogía, pues es muy evidente, ¿no? Porque aquí el punto es tratar de ser en nuestra vida fuertes, sólidos, grandes, ¿no? Como es el árbol del Saus de Llorón. Pero al mismo tiempo, apreciar las virtudes de la flexibilidad, de la maleabilidad, de la casi, podemos decir, ductibilidad de las ramas del Saus de Llorón. Mira cómo se mueve con el viento y cómo se adapta a las condiciones del viento y a las condiciones meteorológicas. Pueden venir tormentas, pueden venir vientos fuertes, pueden venir ráfagas, pueden venir lluvias torrenciales, lo que sea. Y sin embargo, el Saus de Llorón se mantiene firme, pero no es una firmeza que se deba a su dureza, digamos. No es una firmeza que se deba a su rigidez, sino todo lo contrario. Bueno, aquí te muestro un poco de las aguas que se nos vienen encima. Pero es una robustez de árbol que se debe precisamente a su flexibilidad. Observa cómo mientras el viento sopla y se ponen más violentas las condiciones del lago, el árbol es completamente flexible. O sea, el árbol no lucha contra lo que está encontrando. Fíjate cómo el agua comienza a ponerse un poco más, pues digamos, no es un poquitito más violenta, un poquitito más activa, ¿no? Porque el viento está soplando, el viento que viene es el viento del sur, que se llama la hora, como ya te había comentado en otro video. Aquí, sin embargo, lo importante es apreciar, ya te digo, la ductibilidad, la flexibilidad, la maleabilidad del Saus de Llorón. Ese es el punto del video. El punto es, obviamente, haciendo la analogía, que en nuestra vida muchas veces conviene ser flexibles, conviene ser dúctiles y conviene un poco adaptarnos a las condiciones y permitirnos no adoptar una posición de rigidez, sino una situación más bien de adaptación, de flexibilidad, para poder llevar las condiciones meteorológicas. Bueno, espero que te guste esta analogía, espero que te guste este video. Te mando un fuerte abrazo desde Lago de Garda. Rick Serrano, Executive and Life Coach, y te dejo viendo un poco también la fuerza del agua, cómo rompe en las rocas. Toda esta energía te la quiero mandar hasta dondequiera que estés, de dondequiera que nos veas, de dondequiera que me sigas. Te agradezco tu atención y te dejo con esta bellísima imagen de Lago de Garda. Rick Serrano, un abrazo, cuídate mucho en su vida. Gracias.